Mi nombre es Blaine Jimena, Dominicana, nacida en el Bronx, New York, y soy una persona apasionada, determinada, luchadora y fuerte. Soy Jorge Núñez Jr. Mi padre es colombiano, mi mamá es ecuatoriana, y soy el fundador de Remote Reactivation. Mi nombre es Salvánez Rosario, desde la República Dominicana, fundadora de Optum Fashion Week, lo que ahora es Fashion Designers of Latin America. Ví la dificultad de mi familia, y de ahí nació mi idea para implementar tecnología para mejorar nuestra empresa en Queens. Cuando llegué a Nueva York, de vivir en Corea del Sur, ahí me di cuenta que mi familia estaba necesitada de algo diferente, de un cambio, porque todos estaban, desde que nací, conozco que toda mi familia tiene una enfermedad. Las primeras personas que tú vas siempre son tus amigos, familiares, la persona más allegada. Y tú vas con esa emoción de querer explicar una idea o algo que se te ocurre, que quieres hacer, y son tal vez los últimos que deberían saber, porque son los primeros que no te apoyan. Gracias al logro que tuvimos en la compañía familiar, he podido crecer y expandir mis empresas a nivel internacional, innovando la forma de hacer negocios en el área de servicios. Así como del Bronx, la ciudad dominicana, sin ningún tipo de metas, tengo ahora la meta de cambiar el mundo con comida vegana y con el sazón dominicano.